Para quienes siguen la transmisión en el canal de YouTube van a poder ver, además de escuchar, no sólo al entrevistado que ya tenemos en línea, sino además el extracto de la recomendación que hizo la Defensoría del Pueblo de la Provincia del Chubut respecto de Playa Pardelas. Es un tema que ya hemos abordado aquí y que está siendo impulsado por el abogado madrinense, el hombre de la casa, Daniel El Gallego Gómez Lozano, que lo tenemos en línea ahí. Y vamos a hablar de esta novedad. ¿Cómo anda, Gallego? Fabricio, acá. Hola, Fabricio. Buen día para la audiencia. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Qué implica este fallo de la Defensoría del Pueblo Gallego? Mirá, acá me gustaría ponerlo en contexto al tema. En verdad, la Playa de Pardelas, el camino de acceso a la Playa de Pardelas se cerró hace más de cinco años. Fue cerrado con tranquera y con candado. Hace cinco años que no podemos ingresar a la playa. Y en el mes de mayo aproximadamente se hicimos un petitorio. La Fundación colaboró y muchísimo con el petitorio. Se juntaron más de 1.600 firmas. Sí. Y ese petitorio fue presentado en la Defensoría del Pueblo de la Provincia pidiendo que la Defensoría investigue las causas y los motivos por los cuales se había cerrado Pardelas y que lleve a cabo las acciones correspondientes para su apertura. Sí. Bueno, en esa investigación participaron como organizaciones los clubes de pesca de Rawson, Treleo y Puerto Madryn, la Asociación de Pescadores Artesanales y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Este del Chumo. De la investigación surgió, uno, que el Ministerio de Turismo, que es la Autoridad de Aplicación en Áreas Protegidas, nunca, no había cerrado el camino, ni siquiera habría brindado anuencia para que alguien lo cierre y no había hecho ninguna actividad, no había hecho ninguna acción en pos de volver a abrir el camino o de cerrarlo. Directamente no había hecho nada. El camino había sido cerrado por los responsables de la empresa, del dueño del campo, que se llama Estancia Osterro Sociedad Anónima, y manos militares, digamos, fueron y lo hicieron de motos propios, pusieron un candado. La vialidad provincial había intentado ingresar para hacer un relevamiento del camino y ver qué es lo que estaba pasando, porque había un segmento del camino que había sido obstaculizado por un médano, bueno, y los dueños de los campos no lo dejaron ingresar a vialidad provincial, labraron un acta de eso, de que no podían ingresar porque los responsables de la estancia no lo habían dejado pasar. Y paralelamente con esto también se investigó, y quedó al descubierto, de que ese acceso no es un acceso privado del campo, sino que es una ruta provincial que de más de 40 años de antigüedad está ingresada a la red vial provincial como un camino público. El camino es público y está hecho por el Estado. Tiene, por una cuestión de seguridad, tiene 80 metros de largo, de ancho, perdón, con una trocha de 8 metros. Así que, bueno, es un camino público. Con todas estas pruebas, la defensora finalmente hizo una recomendación que, bueno, espero que la estén viendo, la verdad que no estoy viendo la página, que está en la página, creo, que es que le exhorta al Ministerio de Turismo en forma urgente e inminente a que abra nuevamente el camino, que se arbitre en los medios como para garantizar la accesibilidad de todos los ciudadanos a Playa Pardegas en el corto plazo. Y en el mediano plazo que se busque la posibilidad de hacer otro camino, porque es cierto, sí, que el Médano sigue avanzando, el Médano está avanzando hacia ese lado, y tiene alguna dificultad en cuanto al mantenimiento del mismo. Bueno, me parece interesante, o por lo menos novedoso, no me acordaba o no lo sabía, el tema de que el acceso a la playa es una ruta provincial, o sea, un camino público. Eso es clave. Eso es clave, es clave porque es una ruta provincial fue incorporado por un decreto del año 82, fue incorporado a la red vial provincial, tiene una nomenclatura, ahora en este momento RP2, no sé cuánto, tiene una nomenclatura y tiene medidas, medidas dispuestas de trocha y de ancho. es un camino que si bien está adentro de un campo, el camino es público y fue hecho por el Estado y mantenido por el Estado, y de hecho la administración de vialidad provincial intenta ingresar al camino cuando toma conocimiento de que un Médano había interrumpido parte del mismo y no lo dejan entrar el dueño del campo. Un tema bastante grave, porque vemos que los gobernantes se alejan del poder que el pueblo les da. Claro, ¿cómo no urge ejercer el derecho que tiene ahí el Estado para garantizar ese acceso público, para que no se coman lo que es público, los privados, es impresionante como hay una apatía ahí gallego, uno lo que ve. Obviamente, lo que es grave es eso justamente, que el Estado que tiene atribuciones otorgadas por las leyes y otorgadas por el pueblo, porque representan al pueblo, que no hagan nada en este sentido, que hayan dejado que un privado haya cerrado un camino público, que lo hayan mantenido en el tiempo, que se haya investigado de este modo, que no deja entrar a la autoridad de aplicación para hacer el mantenimiento y que todo siga como un vio a la pepa. Bueno, en esto tenemos que reconocer que la defensora del pueblo, Claudia Bar, realmente ha tenido una actitud comprometida, comprometida con las potestades públicas, y que no se lo vemos por el momento al Ministerio de Turismo. Eso te quería preguntar. No se lo vemos. No, no, eso te quería preguntar para que quede bien clarito de quién tiene la pelota ahora, digamos, y es el Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo tiene, claro, como es un área natural protegida, el Ministerio de Turismo es la autoridad de aplicación en todo sentido. Y durante muchos tiempos se dijo que no se podía pasar por el camino porque, entre otras cosas, más allá de que estaba cerrado por la tranquera, porque había invadido un médano, un médano se había corrido y había invadido el camino y que eso lo hacía intransitable. Cosa que era mentira, porque vos fijate que, de alguna manera, para dar por tierra con esa mentira, se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Turismo, la Asociación de Pescadores Artesanales y la dueña del campo, permitiendo el acceso de pescadores artesanales por ese camino hasta la playa. Y acá vemos al Estado en una situación, digamos, cómplice, porque ¿qué tiene que firmar la dueña del campo el paso de los pescadores artesanales hacia la playa si el camino es público? ¿Por qué se va a firmar eso? Una cosa que no tiene razón de ser. También participó la Secretaría de Pesca de esa firma. ¿Qué tiene que estar firmando si es un camino público? Hay cosas que no se entienden, que son rayanas ni sospechas, digamos, prácticamente dan para sospechar que algo raro que está pasando. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque la defensora del pueblo... Perdón, ese algo raro que está pasando es que un interés común entre quien depende este área del Estado con el privado, me estás diciendo. Y fíjate que la Administración de Validad Provincial tiene una actitud, que la actitud es intentar ingresar para hacer un relevamiento, eventualmente pasar la moto niveladora, hacer una consolidación del camino y habilitarlo nuevamente. La defensora del pueblo le dice, che, mire, señores del Ministerio de Turismo, ustedes tienen que abrir esto en forma inmediata. y lo único que hubo informe inmediata hasta el momento fue un acuerdo en el cual participa la dueña del campo permitiéndole el ingreso a pescadores artesanales. Y pescadores artesanales firman el acuerdo porque tienen que pasar, ¿no es cierto? Esto está claro. Tienen que pasar porque tienen que trabajar y firman cualquier cosa a tal de pasar. Pero, de todos modos, pescadores artesanales sigue con la lucha esta de que sea público el camino, ¿no? Porque ya saben cómo es el tema. Y el único es turismo. como el principal, yo le diría que ni siquiera obstáculo porque un obstáculo es una valla inclanqueable. Esto no hace nada. No hace nada por abrir el camino, no hace nada por nada, ¿no? Es sorprendente. La verdad que sí. Eso llama mucho la atención. En realidad es necesario destacar, llamar mucho la atención en el último tiempo no llama mucho la atención. Lo que sí es necesario resaltarlo para que no quede normalizado, como que es normal y él siga, siga y eso es lo que está bien, ¿no? Por lo menos de acá señalamos y sé, Gallego, que vos vas por el mismo lado. Esa era una de las cosas que me parecía interesante señalar y lo otro que por lo menos me gustaría preguntarte porque ahora la pelota la tiene el Ministerio de Turismo que es el que debe decidir si toma o no la recomendación de la Defensoría del Pueblo. Legalmente, ¿qué implicancia tiene esta recomendación? Porque es eso, ¿no? No emite un fallo la Defensoría del Pueblo, sino que es una recomendación dada la presentación que se hace desde estas organizaciones que vos impulsás. Estoy bien rumbeado. Sí, sí, claro. Bueno, legalmente tiene importancia, políticamente tiene muchísima importancia. Bueno, políticamente sí, pero el Ministerio de Turismo puede decir ¿me da lo mismo o no? ¿Cómo? No, perdón, digo, pero más allá de lo político el Ministerio de Turismo puede decir bueno, me hago el que no vi esta recomendación y siga, siga, ¿o no? Bueno, pero no puede ser gratis todo esto. Ah, no, claro, claro. Y acá, ¿viste cómo es? Los funcionarios mientras están en funciones no tienen denuncias ni tienen causas penales, pero después ya lo hemos visto desfilar por tribunales y todo eso, ¿viste? Nosotros hemos pedido entre otras cosas el apartamiento de la funcionaria esta Nadia Bravo se llama que es una funcionaria de áreas protegidas, subsecretaria de áreas protegidas, algo así. Sí, subsecretaria de áreas protegidas hemos perdido su apartamiento porque ha faltado la verdad en uno de los informes en la funcionaria del pueblo. Ella, en uno de los informes que hizo, ella, dependiendo de turismo, dijo que el camino era privado y que le pertenecía a la estancia Ferro Sociedad Anónima. Después, cuando llega el informe de Vialidad que dice que no, que el camino es público y que está incorporado a la red vial desde el año 82, te imaginas que para nosotros ha perdido la objetividad que la funcionaria debía tener. Así que hemos perdido entre todos el apartamento de cualquier cuestión vinculada con Punta Pardera. Y van surgiendo estas cositas, ¿viste? O sea, desde el punto de vista político que un defensor del pueblo te marque una recomendación de esas características hay algo que está diciendo, ¿no? Está diciendo claramente porque Máximo es que estos organismos a veces no tienen mucha... Uno pregunta, che, ¿para qué está la Fiscalía Anticorrupción? ¿Para qué está...? Muchas veces uno pregunta, pero la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, al igual que la Fiscalía Anticorrupción, son organismos constitucionales, están más allá de un ministro que está nombrado por el gobernador, ¿no? Así que, desde el punto de vista político es muy importante. Y desde el punto de vista legal también, imaginate vos que ya quedó manifiesto, uno, que el camino es público, dos, que la autoridad de aplicación no hizo nada, tres, que Vialidad Provincial quiere pasar y no lo deja, cuatro, que es transitable el camino y que la Defensoría la Defensoría del Pueblo lo plantea así como que es una obligación para turismo abrir y desde el punto de vista legal es como que los ejércitos lo empiezan a acechar a la autoridad de aplicación, ¿no? Sí, sí, totalmente. Me parece que está bien planteada la situación. Veremos ahora con qué celeridad resuelve el Ministerio de Turismo accionar, ¿no? Por ahora estás al tanto que hayan hecho algo al respecto, no en línea por lo menos a lo que ustedes reclaman, pero algo más, por lo menos tomar carta en el asunto. Mirá, nosotros no estamos enterados de nada, más que en el día viernes de la semana pasada un agente del Ministerio tomó contacto con dos presidentes de clubes de pesca y le preguntó si queríamos tener una reunión y bueno, y quedó todo ahí, una reunión donde se nos iba a informar cuáles eran los avances para la apertura del Camino de Pardela, pero la apertura del Camino de Pardela no pasa por tener reuniones, sino por poner una moto niveladora que empiece a trabajar y por la presencia del Estado a través de la directiva de los gobernantes, así que yo pienso que el Ministro digamos los funcionarios actuales lo que intentan es hacer la plancha hasta el fin del mandato que es el 10 de diciembre y tampoco pasar lo más desapercibido posible claro y seguir cobrando el sueldo viajando lo que se pueda y bueno y este y este hasta el 10 de diciembre y yo creo que no hay que naturalizar esto, no lo podemos naturalizar porque el 10 de diciembre van a venir nuevas autoridades y de acá que se introduzcan en el tema se empapen del asunto tomen alguna decisión se nos va a pasar el verano esta gente tiene que tomar una decisión ahora ¿no? Sí, la verdad que sí está clarito ¿algo más que sea necesario contar o remarcar Daniel? nada remarcar eso que es un organismo que está bastante solo en este sentido ¿viste? porque nosotros tuvimos una reunión también en su momento con Sandilo que es Secretario General de Gobierno y Sandilo es socio del Club de Pesca de Rawson y se planteaba él también favorable a la apertura de Pardelas y a que se impida el cierre de playas para la pesca ¿no? porque esto tiene que ver con el espacio público el espacio común o sea no solamente está Pardelas involucrado en el tema cuando empezamos con esto por suerte empezamos y se impidió el cierre de Bahía Cracker por ejemplo esto es evidente que los gobernantes y la sociedad toda empieza a tener una tolerancia muy alta en la pérdida del espacio público del espacio común antes había muchas playas en las que podíamos ir cada vez se fueron cerrando más los accesos y cada vez son menos las playas en las que se puede ir lo mismo pasa con la costa de los ríos y los lagos esto que pasa en lagos escondidos no solamente pasa en lagos escondidos pasa en varios lugares mira te doy un ejemplo tonto Daniel o chiquitito por ahí o por lo menos para mí novedoso porque hacía mucho que no iba no estaba por esa zona en la zona de los kilómetros de Bariloche está bien no es Chubut pero para dar el ejemplo toda esa zona que es costera al lado de Nahuel Guapi digamos los accesos están casi todos vedados todos prohibidos todos copados por los privados por ejemplo si hay dos nada más que están abiertos que es el bañario público ese bañario público que queda ahí a pocos kilómetros y después allá donde está el muelle viste y después en el momento está cerrado por ejemplo sin ir más lejos el río Chubut en el ejido urbano de Trelew está impedido el acceso público totalmente salvo el puente entre y nada más no hay más lugares donde ir es verdad se han ido cerrando por los privados que justamente hacen esto construyen entonces bueno este acceso al río es mío bueno eso es una y después la gran tolerancia que tenemos todos esa es la gran clave también una gran tolerancia es decir las cosas cambiaron también hay que decirla Fabricio cuando nosotros hace años cuando yo era chico íbamos a Bahía Kraken una vez por año ahora la gente puede ir más seguido pero también el Estado tiene que acompañar ese cambio social los gobernantes lo tienen que acompañar claro tienen que poner este contenedores para la basura tienen que pasar los camiones tienen que hacer un ordenamiento mínimo porque esto tiene que ver con el uso y disfrute del espacio común de nosotros que somos de la persona digamos que es el destino final del derecho y de la política ¿para qué está la política y el derecho? si no está para proteger a las personas y su acceso al espacio público el espacio público en Patagonia tiene características muy particulares acá no es como en Buenos Aires que vos vas a ir al parque Pereira ahora o al parque como sean de Palermo acá el espacio público es un espacio natural agreste y es un espacio que siempre está vinculado con ojos de agua sea mar río lago y bueno ese es el espacio público que nosotros tenemos que defender en Patagonia te hago la última Gallego gracias por el tiempo siempre está copado hablar con vos y la verdad que está muy bueno que encontrar gente de la justicia que impulse estas causas así populares como para resumir que no abundan en esta época me quedé con la publicación cuando en aquel momento se hizo la presentación nosotros obviamente hicimos la cobertura con mucha repercusión a la gente le interesó mucho no pasa siempre temas que prendan mucho y uno de los puntos que se reclamaba era ¿quiénes fueron los autores del cierre del camino? por ahí vos lo dijiste ya por ahí no es relevante ahora pero bueno te quería preguntar sobre este punto que era uno de los reclamos si el camino fue cerrado por los responsables de la estancia Ferro Sociedad no como si fuera un camino propio de ellos claro pero eso se certificó digamos durante la investigación claro quedó claro no lo que quedó como si si quedó claro pero ¿por qué te reís? porque fue fue vialidad turismo no fue nunca fue vialidad el lugar y ahí se certifica que hay un hay un este hay un candado en en el en la tranquera y ese candado fue puesto por los responsables de la estancia Ferro Sociedad bien clarito bueno estamos al tanto gallego la seguimos cuando haya novedades vamos a tratar de hablar con con la gente de turismo de la provincia de Chubut a ver este qué opina viste porque capaz que después hablas y te encontrás con que al final ellos sí estaban a favor de esto pero bueno esto y el otro no sé este pero bueno intentaremos saber que nos den una respuesta que nos cuesta siempre un montón hablar con los funcionarios de este gobierno bueno 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 está como escondido el ministro es muy difícil o al menos entrevistarlo para estos temas pero bueno no es un problema solamente del ministro porque la verdad que yo no lo conozco no tengo vínculo con él algún amigo en común tenemos pero no no es con él el tema esto se cerró hace cinco años ya pasaron tres ya pasaron tres ministros de turismo claro yo estaba buscando que el actual es Leonardo Gaffet Gaffet sí Leonardo Gaffet sí pero ya pasaron tres ministros de turismo también habría que preguntarle también a la ministradora de Península Valdez si no atiende el turismo el ministro a ver qué pasa con ese tema ¿no? sí totalmente vamos a intentarlo te vamos a contar un abrazo grande muchas gracias hasta luego ahí estaba Daniel el gallego Gómez Lozano es el abogado que impulsa la postura de diferentes entidades de la asociación civil de la zona para impulsar la apertura del acceso público de playa Pardelas los privados Estancia Ferro Sociedad Anónima había cerrado ese acceso público se hizo una presentación ante la Defensoría del Pueblo y esta recomendó abrir el camino habitual que durante la investigación se determinó que no era un camino privado sino una ruta provincial o sea que corresponde legalmente abrir y usted puede pasar las veces que así lo desee hacia playa Pardelas nos lo contó el abogado Daniel Gómez Lozano Desde Obreros Unidos 1201 Ciudad